Música 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 Pero, pero donde esta Donde esta mi entrenador Música Porque me pasa bien tan cosa Yo estaba aquí tan tranquilo Me he hecho una siente y de repente No estaba bien entregado Voy a ver si Si por ahí esta, a ver Que complicado es esto A ver, el puente No, no recuerdo, no, eso esta cerrado Eso de ahí, eso de ahí Que piu Bueno, vamos a ver Ah, que Que, yo Soy yo Como que, tu eres yo Comparte malvada, soy yo Pikachu.es y me vas a escuchar Porque voy a poner El reto de like Pon el reto de like, si ponlo Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Y tenemos que llegar Al reto de 3.000 likes Porque si no sabes que va a pasar ¿Que va a pasar? Pikachu.es, osea yo Les voy a matar Oh no Pues ya me he escuchado, tengo que dar el reto de like Y que todo el mundo esté suscrito Porque si no Pikachu.es se nos matará Pero, espérate y esa sangre ¿Esta sangre? No puede ser Tú, osea yo He matado a mi entrenador Claro que lo has matado Es tu deber matar gente No, mi deber no es matar gente Claro que si, ven acompáñame No, pero vamos a ver Pikachu.es ¿Quieres una misión? Mi parte malvada, pero si yo soy muy bueno Y estamos caminando en sincronía Mira, es verdad A ver, para Vente para acá A ver, tu misión va a ser la siguiente, vale Yo te controlo Espérate, tengo una idea Pero oye Si, si que yo te he hecho cuenta, pero creo Mira, si, si quiero matar a No, yo no quiero matar a gente No, estás haciendo que sea malo Yo no quiero, yo soy Picapi, yo soy muy mono Mira, picapi, ña Picapi ña Picapi, pi, 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 pi Mira, si hasta es el baile de Del Pikachu amistoso Pi, picapi, pi, 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 pi Pi, 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 pi ¿Qué te dice? Dale a tu cuerpo, picapi Dale a tu cuerpo, picapi Pica, 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 pica ¿Te gusta? ¿Qué pasa? Venga, anda, súbete aquí ¿Pero por qué me ignoran? No te ignoro, vamos a lo que vamos ¿Cuál es tu deber como Pokémon? Matar a la humanidad, deja este palo aquí No, no, yo no quiero Dame el palo, dame el palo, que quiero lanzarlo Toma, te lo doy, te lo doy, te lo doy A ver, un momento, a ver, ahí voy Toma, toma palo, toma palo ¡No! ¿Qué hizo? Mi parte mala Me ha lanzado aquí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Tengo... Tengo que hacer que sea bueno Tengo que convertirlo en uno O sea, nos tenemos que unir ¡Tú ven aquí! Ven aquí Nos hemos infiltrado en este castillo con un motivo ¿Qué? ¿Cuál? Hay que matar al rey ¿Cómo que el rey? Pero ese no es... ¿Cómo es? Arceus, ¿no? Pero... Digo la persona que lo controla Mira, 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 me estaba moviendo solo Mira, 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 mira Es verdad, ¿te mueve? ¿Has visto? Te mueve como el culito solo, está como perreando Mira, 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 mira ¿Lo ves? Mira, está buenísimo Oh, estoy yo loco ¡Pero quieres enterarte! ¡Tienes que matar! ¡Eres Pikachu! ¡Pikachu es malvado! ¡No, Pikachu no mata! ¡Pikachu es cute! ¡Pikachu mata a todo el mundo! ¡Hazme caso! ¡Pikachu ahora mismo! Estoy estudiando para ser detective Voy a ser detective Tú no vas a ser detective Tú vas a ser el rey del mundo, estúpido ¿El rey del mundo? ¡Qué bien suena! Mira, ven ¿Debería cambiar la canción? ¡Asómate ahí! Sí ¿Qué ves? Pues veo... Pues hay una parte, un castillo Todo esto será tuyo si me haces caso Todo esto mío, sí Sí, todo el mundo te hará caso Será el rey supremo del mundo, del universo Así que venga, vamos Estamos esperando mucho Será el... ¡Seré el picarrey! ¡Yo quiero ser el picarrey! ¡Yo he nacido para ser el picarrey! ¡Vamos! Exactamente, exactamente Bueno, digamos que en verdad sería yo Pero sí, venga, vamos ¿Cómo? ¿Cómo que tú? Oye, pero no, no, no Pero yo no quiero matar a nadie Yo lo que quiero es... No, 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 tranquilo Ya los mato yo ¡No! Eso no es Yo quiero ser sus amigos Yo quiero en plan Que... ¿No te puedes ser amigo de los muertos? Que sí, que me de... Que no, que no se van a morir Que yo quiero que me den mimis ¿Cómo que no? Sí se van a morir Los mimis son para otra gente Nosotros no queremos mimis Quiero que me digan ñaaa Y las rascaditas tampoco Ra... Pero un Pikachu sin rascaditas no es feliz Pikachu.exe ¿Estás diciendo que mi parte mala es feliz matando? Yo no... Yo no quiero Yo no quiero Pikachu.exe Yo no quiero que esto sea así No, tenemos que hablar, tenemos que unirnos Tenemos que ser uno Tenemos que aceptar nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas Pikachu.exe Tú no tienes cosas buenas Son todo cosas malas Por eso quiero ponerte las cosas buenas Que son las mías En Pikachu.exe ¿Qué dices? Tenemos que convivir los dos juntos Así que tienes que hacerme caso Porque yo también soy tú Pero si no te gustan los mimis Eso como... Eso no... Eso no puede ser Porque en verdad no te gustan los mimis Te las han metido en la cabeza Mentira A mí sí que me gustan los mimis Los mimis son lo mejor Mimis Rascaditas Hay algo mejor que eso, eh? Pikachu.exe No hay nada mejor que eso Para que sí, matar a gente Que no Que eso es malo Matar gente está mal Es... Es... Lo peor del mundo Si yo me siento mal hasta cuando debilito a un Pokémon Eso... Eso no puede ser Oye, ¿y qué te disto? Pues eso es solo al comienzo Empiezas debilitando Pokémon Luego los matas Luego debilitas a las personas Luego las matas Y así Hasta que... Nooo Y... ¿Y qué fue lo último que dijo mi entrenador? ¿Qué fue? ¡Ah! Yo lo sé, yo lo sé Dijo No, Pikachu, no me mates Y lo mataste No, lo mataste tú No, yo estaba dormido No sabía que... No, fuiste tú No... 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 No me... Me... No Ya no esas... Ketchup Para esas... Mayonesa km2 Nvidia Pikachu.exe Te está costando subir, ¿eh? Normal Yo soy experto en matar, no en hacer parkour A lo mejor si llego ahí a la campana Y lo toco, puede ser que despierte La parte buena de Pikachu.exe Y se dé cuenta de que está equivocado Vale, vamos a hacerlo, chicos Vale, me subo aquí Ahora le doy a la palanquita esta Y arriba Como a mí me gusta, arribita ¡No! Me he pasado No puede ser ¡Pikachu.exe! ¡Ese soy yo! ¡Estoy aquí, mira! ¡Mírame, papu! ¡Papu! ¡Mírame, papu! ¡Haz el baile! ¡Haz el baile de Pikachu.exe! ¡Déjame, estoy intentando subir! ¿Están sonando las campanadas? ¿Todavía es pronto? Mira, a ver, está subiendo Mira ahí ¡Ha subido! ¡Bien! ¡Pikachu.exe! ¡Ya lo puedo! ¡Tengo que ir aquí arriba! ¡Haz el baile! ¡No, tienes que hacer el baile! ¡Es lo importante! ¡Ese es el baile.exe! ¡Auxilio! ¡Te mato! ¡Soy Pikachu.exe! ¡Auxilio! ¡¿A dónde me subo?! ¡No te preocupes! ¡Tírate, anda! ¡Que ya está el este! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No! ¡Tengo que hacer cualquier cosa para que Pikachu.exe se vuelva bueno! ¡Vale! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡A ver si lo llevo al molino! ¡Creo que si se lo llevo al molino! ¡Creo que cambiará ya de parecer! ¡Y será bueno! ¡Vale! ¡Pikachu.exe! ¡No quiero ir a ningún molino! ¡Quiero ir a matar al rey de los Pokémon! ¡Que no! ¡Que déjate de matar al rey de los Pokémon! ¡Que eso es muy malo! ¡Eso es muy malo! ¡Y así no nos querrán en la comunidad Pokémon, Pikachu! ¡Dale igual que me quieran o no! ¡Yo quiero dominar el mundo! ¡Cueste lo que cueste! ¡Que no! ¿Pero qué le pasa conmigo? ¡Vale a tirar por la cacapulta! ¿La cacapulta? ¡Oh no! ¡Está bajando la cacapulta! ¡Lo estoy viendo! ¡Puede tocar en la campana! ¡Que ha significado el fin del mundo! ¡No! ¡No! Creo que... Espero que sí... ¿La tengo que encargar toda? Esa es la gran pregunta. Tienes que echarlo un poquillo para atrás. Un poquillo... No, no. Mucho para atrás no tampoco, ¿eh? Porque si no te pasas. ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado a mí. Mira. Se ha pasado. ¡Vamos! ¡Llegué! Te lo he dicho, hijo. En Pikachu.es no... 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 No echa... No echa... No te echan ni cuenta. Ya no es que me eches cuenta. Es que no te echan ni cuenta a ti mismo. Vale. Creo que voy a llegar aquí. ¡Al molino de viento! No he llegado. No puede ser. ¿A dónde aparezco? No me digas que aparezco. ¡A un checkpoint! ¡Llega a un checkpoint! Pikachu.exe. Ahí está. Vale. Me voy a tirar aquí al agua. ¡Pikka! ¡Pikka! ¡Chu! Vale. Pikachu.exe. Ya está. Estoy harto. Tenemos que arreglar esto. Tenemos que hablar. Pikachu.exe. ¿Por qué hablar de que este? ¡Jame en paz! ¡Vamos a dominar el mundo! ¡Hame caso! No. Estoy en desacuerdo de que tú... ¡Pikachu inútil! No. ¡Pikachu inútil! Tú. No todo se arregla matando. Eso está mal. No, eso está mal. Vamos a volver tirando a este barril. Tiene dinamita. ¿Cómo que tiene dinamita? No. No vayas a tirar eso. Pikachu.exe. ¡Ita! Que no es... Espérate. Lo que suena aquí... Lo que suena aquí es una bomba nuclear. Pikachu.exe. No, ¿eh? No es quien no sabe que aquí entro esta sketchu. Venga, va. Que tengo que tirar esto al agua. Ahí está. ¡Entregador! 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 ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡No! Yo la tengo. Yo la tengo. No vamos a tirar nada a Pikachu.exe. Vas a volver a ser bueno. Te vas a comportar como... Como... Tiene que ser. Como un Pikachu. ¿Qué haces? ¡Abajo con sketchu! ¡No! ¿Qué dices Pikachu.exe? ¡No! ¡No!